Dígame, si su líder vive en el retiro y ha vivido como ha vivido siempre, ¿a mí qué me cuenta? Y si las últimas encuestas dicen que incluso los votantes del mayor poder adquisitivo les votan precisamente a ustedes, ¿a mí qué me cuentan? Si la mayoría de su grupo parlamentario que van de tantas lecciones no ha trabajado nunca afuera, ¿qué me está contando? Silencio, señoría. Y si tengo un coche del año 2008 de segunda mano, un pequeño golfito, que me viene muy bien, ¿a mí qué me cuentan, señoría? Mire, hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas, ¿a mí qué me cuentan? Hablando de pisos, hay una ministra que está viviendo donde de manera ocupa la delegación de gobierno y no lo denuncian, ¿a mí qué me cuentan? Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa. Llevo toda la vida viviendo de alquiler, le digo, y no como a otras que han vivido a cuerpo de... Silencio, señorías. ...en retiro o en chalés ilegales en la sierra gratis total o en pisos del ministerio pagado por todos los españoles de 400 metros cuadrados, el piso de su jefa. Así que no me pueden decir ni dar lecciones de nada ni de cómo salir adelante. Y mire, señora Berguerot, está usted mucho peor que el pato muerto que pusieron en el lugar del crimen, haciendo el ridículo, como siempre. Gracias.